Viene la pelota ahora saliendo desde el fondo para Wander que mete la pausa porque se distribuye bien Torque en la cancha y ahora la tiene que mover Camargo, Camargo que toca en la mitad de la cancha para el señor del platinado el dueño absoluto de las miradas Nicolás Fonseca, Fonseca que la toca con Belio Belio no era Belio, era Pais debí decir, Pais nuevamente va a buscar el jugador bohemio, la tira al centro del área, cuidado que viene el remate gol de Wander, gol del bohemio, hermosa jugada allí, Pais al Berracini se colaban, intentaban pasarla y finalmente Francisco Cerro abre el marcador en el Viera Wander le gana a City Torque, 1 a 0 y logra el número 18 de Wander, romper el marcador, abrir el score a los 17 minutos de este primer tiempo, Francisco Cerro convierte su primer gol en la temporada 2023 una buena jugada del conjunto bohemio que se generó por el carril izquierdo entre Alba Racine, que es el que comienza a hacer la jugada, que la juega para Pais que este, el número 7, abre la cancha para el número 18 Francisco Cerro es bueno el remate de Cerro, aunque es cierto, la pelota se desvía en su camino lo que obviamente lo incomoda, lo que obviamente dificulta para que Gastón Gurusiaga pueda desviar esa trayectoria del balón pero no hay que quitarle mérito ni a Francisco Cerro, que es el que termina definiéndote pero tampoco a Nicolás Albarracín, que fue por ahí el que comenzó con la jugada que la derivó para Pais, Pais que la juega hacia atrás y Cerro, que termina rematando cruzado la pelota es cierto, se desvía en el camino lo que lógicamente dificulta para que Gastón Gurusiaga pueda tapar ese remate pero es buena la intención que tiene Cerro abre el marcador Wanderers se pone en ventaja el bohemio y con este resultado trepa en la tabla anual trepa en la Serie A del torneo intermedio y con este resultado hasta la última fecha no vamos a conocer quién va a ser el ganador de la Serie A hay regalo también que después del penal nos va a decir yo sé para quién pero es para el locatario el duelo ahora que les voy a pasar a relatar es el arco en la línea sí, yo sé no, te iba a comentar la amarilla como dijo bien Víctor con la mano que pidió Mario Rizzo cuando enviaba a Thiago Palacios y se llevó a amarilla excelente el duelo va a ser Silvera y del otro lado va a estar Thiago Palacios para rematar el tor que vamos a ver toda la charla allí por parte del árbitro central indicando lo que todos ya sabemos cuando hay un penal no pueden estar dentro del área así que bueno a toda la a todo a los dos equipos va la charla viene la orden atención va a venir el remate al arco ¡Gol! y se saca toda la mufa de arriba ¡Gol! de Montevideo City Tor que el número 10 Thiago Palacios por el remate de él fue el penal y él lo convierte en gol me parece un poco más justo ahora el trámite del partido marca que Wander y City Tor que empatan 1 a 1 en el parque Viera y se hizo justicia con el trámite del partido 70 minutos tuvo que esperar Tor que para poder abrir el marcador le pegó bien Thiago Palacios le dio con la cara interna del botín izquierdo al ángulo superior derecho de Mauro Silveira el arquero que eligió el lado correcto donde iba el balón pero nada que hacer para el número 1 lo empata Tor que y es justo y es meritorio por lo que había sido el trámite del partido Thiago Palacios marca el 1-1 seguinos en las redes arroba futbol club uy el número 1 que el número 1 por lo que había sido Gracias.